Personajes animados que perdieron a su madre. Por supuesto, Bambi, del que su madre fue cazada trágicamente. Flynn de Lluvia de Hamburguesas. Su madre, quien siempre lo animó a perseguir sus sueños, falleció cuando este era más joven. La madre de Todd, del Zorro y el Sabueso. Po, de Kung Fu Panda, quien perdió a su madre a causa de la invasión de Lord Shen. La madre de Ariel, que fue atropellada por un barco pirata. Koda, quien perdió a su madre por la venganza de Kenai. Nemo, cuya madre fue devorada por un pez barracuda. La madre de Quasimodo, en el jorobado de Notre Dame. Aladdín, quien iba a tener madre en la versión original, pero fue eliminada. La madre de Chicken Little, de la que solo vemos una foto, y se da a entender que falleció. Lou es de la familia del futuro, que si bien su madre no falleció en realidad, esta sí que lo dio en adopción, por lo que nunca la conocimos. Y para resumir, la mitad de las princesas Disney. ¿Ni siquiera tengo mamá? ¡Nosotras tampoco! ¿Qué Afterápaparte! ¿Adiós para atrás de esteключo? ¡Lo amable! ¡Lacrática no!